¿Dónde estamos, Federico? Mira, date cuenta dónde estamos, compañero. Mira, date una vuelta, date una vuelta y un 360. ¿Es una plaza? En la plaza de La Serena, nada de cosa. La plaza de armas de La Serena. La plaza de armas de Villanueva de la Serena. Así lo ha sido llamándose. ¿En serio? ¿Más o menos en qué año? 1544, panbojón. Perfecto. Sí, pues. Oye, pero lo loco es que duró menos que un paquete cabrita el nombre. Porque tú, los atacaron, los aborígenes eran mal genios. Y tuvieron que refundarla y ahí le pusieron San Bartolomé de La Serena. Ah, Francisco Aguirre. Francisco Aguirre. Y por eso le pusieron calle después allá en Santiago. Calle, parque, esto, loto. Aquí hay hotel, hay de todo. De todo, maravilloso. Oye, ¿y tú sabes una cosa que me llama la atención? De que no tiene edificios grandes alrededor. No, no tiene edificios grandes. Afortunadamente los edificios grandes de La Serena quedaron para abajo, en el plan. Para el otro lado. Porque eso es parte de lo que te quiero contar. Esta historia muy acontecida de la ciudad de La Serena, con mucho cototo, y que yo diría que ahora, recién, ahora, en los últimos años, ha ido agarrando una fuerza maravillosa La Serena, que en rigor es lo que merece. Vamos viendo entonces cosas. Antes de irnos, por favor, date vuelta. ¿Qué te parece? Mira estos dos gomeros que hay en la plaza. Mírate el tamaño de este gomero. Es increíble. Es que hay árboles muy lindos. Porque el gomero era como la típica planta como el interior. Bueno, de hecho. Ahora, acuérdate que el gomero es una planta, es una planta tropical, es una planta amazónica, si querés. El gomero se llama gomero porque da goma. Ese es el punto. Las gomas vienen de un árbol y yo borrando con otras cosas. No, goma. Comparini, mira. Oye, qué bonita. Esta es la catedral. Esta es la catedral de La Serena. Fíjate que está la catedral y se produce esta plazuela, ¿no? Y fíjate que en esta plazuela hay una distancia en este punto y otra distancia menor en el punto de allá. Está en diagonal la calle. Porque la grilla de La Serena son manzanas que no son ortogonales. Estas columnas de piedra, estas son de piedra de piedra. Esto ya es como un palacete. ¿Y esto sabes lo que es o no? Son los tribunales. No te puedo creer. Sí, por favor. Mira, mira qué cosa más linda este patio. El presidente de la corte. ¿El presidente de la corte? ¿Cómo está, señor? Oiga, pero por favor. Ya, Rosparini, esto es lamentable. En este corte se armó un parque muy bonito en un momento que era el Parque Pedro de Valdivia. Que está un poco más abajo. Que es el de Oscar Prager, el gran paisajista alemán. Y que estamos viendo en el dron está bien venido a menos. Es que ese es el punto. Mira por favor esa fachada. Mira cómo quedó esa fachada de piedra. Mira cómo tienen esta banca. Mira, toda rota. Y fíjate que nos permitieron acá que vayamos a conocer la remodelación que acaban de hacer del teatro. ¿De qué teatro? Este. Teatro de la Serena. Originalmente era un cine. ¿Este? Sí. ¡Wow! ¡Wow! Comparini, mira. Oye, qué bonita. Esta es la catedral. Esta es la catedral de la Serena. Que además yo quiero aprovechar con la catedral de la Serena de mostrarte dos cosas. A ver. Dos cosas. Una, un edificio muy lindo. Y la otra, este mamatoste que nos deja verla. No, esto lo encuentro inaceptable. O sea, que yo no entiendo cómo, con qué criterio, así pero con... ¿Ah? Pone una paleta justo en este despeje para ver en escorzo un edificio tan re lindo como este. No, tenés toda la razón. Señor sargento. Oiga, haga usted un bien a la ciudadanía. Saque esta porquería de aquí, oiga. Vamos a oficiar... ¡Listo! ¡Eso ya! Ahí está. ¡Listo! Vamos a oficiar a la municipalidad... Ya, listo. Para que haya la posibilidad de... ¡Claro! Pero imagínese, esta es la vista más hermosa de esta catedral. Ahí está llamando al tiro al alcalde. Vamos a sacar la foto. ¡Mira! ¡Oh! Mira como la velocidad con que las cosas pasan. Así son las cosas. Perfecto. Perfecto. Sargento. Gracias. Muchísimas gracias. Oye, por algo es un amigo en su camino. ¡Sí! Pero volvamos a la catedral, por favor. Volvamos a la catedral, tú dijiste dos cosas. Una, uno, este edificio maravilloso, ¿sí? Del 1800 y tanto, de un señor Hervage. Hervage. Que es francés, un arquitecto francés. Ya. Hervage. Pero después, don Eugenio Joanón hizo la torre, porque acuérdate con los terremotos. Se han caído. 1900 y tanto, 1912, los primeros años. Ahora, muy bonito, una sillería de piedra, te fijáis, con estos contrafuertes. Yo te he explicado por qué estas construcciones necesitan contrafuertes. Ir afirmando, claro. Porque, claro, un muro largo de piedra que no tiene capacidad de resistir esfuerzos dinámicos, se voltea. Mirá, darte la vuelta para acá. ¿Ah? Hay una especie de público en vivo. Estamos explicando lo de la catedral. Estamos explicando la catedral. Vamos a hacer pruebas más rato. Oiga, perdón, lo primero. ¿Están de acuerdo con sacar esa paleta o no? No. Esto. ¿Qué se cuenta? Uno está tratando de mirar la catedral y aparece esa porquería ahí al medio. ¿Cierto? No, 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 no. ¿Quién? Pero, corre. Pero, lo... Es que tiene cuatro pernos. Mire, tiene cuatro pernos de anclaje. Hay que sacarla. Ustedes hagan una moción a la municipalidad. Porque, además, no aporta nada. Es una porquería, ¿no? Listo. ¿Estamos de acuerdo entonces? Perfecto. Segundo. La feria que hay en la plaza, que es bonito que hayan ferias, ¿cierto? Tienen que ser estructuras más livianas y más transparentes, ¿o no? Cierto. ¿Sí o no? Cierto. Claro, por ejemplo, esa de madera está bonita porque es liviana, es transparente, se entiende que va a estar un tiempo y va a salir. Pero por allá vi que está todo tapeado, no corresponde. Pero yo no voy a decir algo en la campanita, pero si es lo que estamos acá de esto, nosotros somos los comerciantes ambulantes que trabajábamos en la calle, ¿me entiendes? Ya, ¿y los trajeros para acá? Sí, los trajeros nos ubicaron para acá para que se lo entiendan. No sé, por eso es que estamos aquí. Este muro se voltee, entonces son los compadres curados que están afirmando el muro. ¿Pero dentro tiene otro igual? No necesariamente. ¿Y por qué no se va para adentro? Porque este le sirve, acuérdate que hay una esquina, se produce efectivamente el arriostramiento a partir de dos muros que se encuentran. Y eso ya le otorga mayor firmeza al muro. Por dentro podría tener también, pero no necesariamente. Y por eso tienen además este pequeño ángulo, este talud, porque lo que están haciendo es efectivamente más fuerza en la base que arriba, para evitar que el muro se voltee. ¿Y así ha aguantado hartos terremóticos? Sí, con algunas dificultades. Pero lo otro que te quiero mostrar, que no sé si se alcanza a percibir, es que fíjate que está la catedral y se produce esta plazuela, ¿no? Sí. Y fíjate que en esta plazuela hay una distancia en este punto y otra distancia menor en el punto de allá. ¿Está en diagonal la calle? Porque la grilla de la serena son manzanas que no son ortogonales, sino tienen una pequeña variación, son unos romboides. Muy raro, en nuestro dron lo vamos a poder ver. Pero el que lo diseñó no se tenía un problema. Es tornudó, justo estaba haciendo el plano. Y se le movió todo. Y quedó... ¿Qué significa grilla? La grilla, mira, hay una pregunta aquí de un alumno. ¿Cómo se llama la volumen? Isabel. Isabel. ¿Usted me pregunta qué es lo que es una grilla? Sí. Una grilla es una trama. Un... Un... La señora del grillo. No, pues con Parini. Una grilla, una trama. Ya. Por ejemplo, un cuaderno de matemáticas tiene una grilla o una trama ortogonal, o sea, de cuadrados en ángulo recto. Eso significa ortogonal. Perfecto. En la serena, curiosamente, las manzanas, que nacen de la grilla fundacional, acuérdese, que usaban los romanos para ir ocupando el territorio, que se llamaban castros romanos, los españoles toman como referencia esa grilla y la usan para ir fundando ciudades en América. Perfecto, ya. Esta grilla, por alguna misteriosa razón, no es ortogonal. Está girada. Son romboides. Y eso le da un encanto muy particular a la ciudad. Bueno, ya, pero estuvo bueno que me preguntaran. ¿Me entendió? Perfecto. Yo no tenía idea, sí. Bueno, ¿y usted es de aquí? Sí. Una duda. Yo tengo 25 años. Ya, o sea, ya es de aquí. Claro, de 25 años. Perfecto. Maravilloso. Dice, oye, hay una actividad ciudadana. No, no, no. El que trazó fue Galvez. Bueno, el señor de Abelio Galvez, fue el, usó la trama de Gamero, de Gamero, del que vienen los griegos. Tiene razón, pero la referencia era los castros romanos. Adelante, Pindi, por favor, ni un problema. Era una tía, era una tía de Pindi. Hay varias teorías respecto a esto. A ver. Mira, una, yo soy arquitecto. Perfecto, colega. Colegas. Bueno, eh, por el tema de la... ¿Una vez Pindi? Oye, se pasa para allá, para acá, para allá. Mira. Es por la evacuación de las aguas. A ver. Porque hay un canal que viene por la calle de Icuña y de ahí venía el agua que pasaba por el medio de las cuadras para tenerla pendiente. Que la tomaban del Elqui. La tomaban del Elqui y pasaba por el medio de las cuadras para vaciar las aguas servidas. Por supuesto. Entonces eso tenía... Y para regar, y para regar efectivamente los solares. Exactamente, los solares. ¿Alguna pregunta del alumno acá? Otra pregunta. Al ser la serena de una ciudad sísmica, ¿cómo la catedral ha soportado los...? Primero, ¿por qué ha resistido a pesar de ser de piedra? Porque lo interesante es que lo que usted está preguntando tiene una suerte de respuesta previa. El problema de nosotros como país sísmico es que las estructuras con las que nosotros podíamos construir, que eran básicamente pétreos, entiéndase, piedras y ladrillos, o bien adobe, no tienen capacidad de resistencia sísmica. Por lo tanto, por eso es el problema, que en Chile tenemos poco patrimonio porque se nos ha ido cayendo sistemáticamente. Este edificio ha aguantado, primero, porque no es tan antiguo, 1800 y tanto. Ojo. Sí, este es 1800 y tanto. Claro. No es de la época funcional. No es funcional. Y esta piedra es de la cantera. Exacto. Y esta está hecha en una sillería muy bien hecha. La sillería, que básicamente es la sillería o mampostería de piedra, está hecha impecable. Y lo otro, que efectivamente tiene estos contrafuertes. Le otorgan una resistencia extraordinaria a los esfuerzos dinámicos, a muros que no tienen capacidad de resistencia. Dice que hay algo con la piedra caliza. Sí, mira, te voy a explicar. Acuérdate que en los acueductos romanos la piedra está, se saca una parte de la piedra y se pone así. ¿Se traba? Se traba. Sí, claro. Horizontalmente. Tiene esa técnica. ¿Estáis seguro? Estoy seguro. ¿Que tiene traba? Tiene traba. Por eso que nunca hay una figura, mira. Mira, ese dato está bueno. Está trabada la piedra. Está trabada como están los acueductos romanos y la construcción del colisor romano. Oye, extraordinario. ¿La respuesta satisfactoria? Perfecto. Aquí ya no es la prueba. Oye, extraordinario. Oye, muchas gracias a todos, de verdad. Les agradezco. No, por favor. Gracias, Estudios. Estamos en la Plaza de la Serena, a mi derecha, y la catedral a mis espaldas. Y hemos tenido que suspender las grabaciones, lamentablemente, detrás de Chile, porque la estrella máxima de la televisión nacional está en este momento acosado por los fans que le piden cosas y lo tocan. Hay que decir que lo están toqueteando bastante, pero él ha aceptado a buen modo esto. Adelante, Estudios. Gracias, Estudios. Ya, Comparini, mira. Acá está. Oye, tremenda entrada. Sí, pues mira. Aquí está, ¿ves? Mira. 1844. Ah, yo te dije. Erbach. 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 O se peina o no entra. Tiene que peinar. Pero oiga, es que así es, este es el peinado. Es un peinado. Es justamente, está peinado. Sí, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Y usted es el encargado aquí? Obviamente aquí Jess. Obviamente aquí Jess. Perfecto. Somos lingüísticos aquí también. De verdad, ¿podremos entrar a grabar o no? Pero no se olviden que aquí hay gente re santo. No, no, no. Pero es que entonces usted me hizo reír. Ya, pero usted. Yo le voy a decir a ellos. Baje un poquito el volumen. No, pero es que yo iba entrando calladito y usted me manda la manzata. Ya, pues, ¿verdad? Me trae calladito. Adelante. Gracias. Sean bienvenidos. Adelante. Muchas gracias. Ah, mira, mira, mira. Espérate. Mira qué bonito. Entrando a la derecha, inmediatamente San Bartolomeu. Mira. El nombre. El patrono de la ciudad. Sí. El santo patrono de la ciudad. Y Santa Rosa. Santa Rosa. Se les coló una C, ¿eh? No, porque en latín fue santa. Santa, santísima. Está todo hecho con sillería de piedra. No, eso te voy a decir, le da una, un tono como de, de, ¿cómo se llama? De que es muy firme, ¿no? Ahora, es muy, tiene una percepción de firmeza, pero acuérdate que la roca no es muy buena para los sismos, la arquitectura en piedra. Esta piedra, curiosamente, como es volcánica, es más liviana. ¿Y es de una, de aquí de la zona? Sí, claro. Ahora, aquí se lee lo que te decía yo de las columnas, que es maravilloso. A ver, busquemos algunas de las columnas, ven. Estas columnas de piedra, estas son de piedra de piedra. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la iglesia Vicuña o en algunas chilonas? Que eran de madera. Que eran, claro, es un poste de madera y revestido, efectivamente. Bueno, esta es de piedra a piedra. Fíjate que a mí me gusta que no esté estucada. Me encanta que esta iglesia no esté estucada. Este es de madera. A ver. Este es de madera. No les puedo creer. Pero pensé, había gente rezando. Y usted mire el golpe que acaba. Para que escuchen el sonido de la madera. Hace un poco, me mató. O sea, el perímetro es de piedra y estas columnas son de madera. Revestidas con un estuco. Pero bueno, están en el centro. Tienen un basamento de piedra. Está empotrada la pieza de madera. No, pues si es madera, sí. O sea, en el centro tiene un pilar de madera. Madera, claro. Todo es madera. Esa misma pintura llegada hasta aquí antes. No les puedo creer. Y por lo tanto, la cubierta, por supuesto, es de madera. Aquí se alcanza la de las tablas. Claro, que es hueca, po. Es hueca. Oye, y el tamaño de esto para ser de piedra y de madera. Claro, se pasó. Pero era así, ¿ve? Mira, todo eso indica que es madera. Ah, mira, 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 mira. Estaba pintado. Estaba con ornamento pintado. Y la misma pintura llegada hasta abajo. No, es madera pintada. No, no, si estoy viéndolo. Si estoy viéndolo, impresionante. Oye, me mató Sergio. O sea, el datazo, el datazo. Impresionante. Oye, ¿qué se pasó? ¿Me dejaste pedaleando sin cadena, Sergio? Ah, claro. Entonces, como uno tiene que sostener algo muy pesado, los pelares de madera alcanzan. Ah, porque es madera el abierto. Lo de arriba es una estructura de madera, claro. O sea, ahí se alcanza a ver el entablado, ¿lo ves? Prácticamente lo que soporta la parte de arriba son esa columna que va para allá. Esa viga. Esa viga, claro. Pero esa viga debe ser de madera también. Es madera, sí. Es todo madera. Es todo madera. O sea, yo estoy viendo que es solamente el perímetro de piedra. Y la cúpula esa, esa es de piedra. No, está estucada, así que es de madera. ¿Madera? Y tiene algunos vanos tapeados, ¿eh? Sí, sí. Claro, ese era un vano tapeado, mira. ¿Lo ves que ahí hay un arco? Claro, había algo ahí, una ventana, un vitró. Y este órgano suena bien. Sí, bueno, todos los domingos, la empanada de aquí, todos los domingos, buen sonido. ¿La empanada? Sí. ¿Así le dicen? No, pues yo les digo, salen los puros domingos las empanadas. Ah, ya, ya, ya. Dicen que aquí sí pueden entrar los chascones. Aquí tuvieron todos los obispos. Ah, ¿son todos los obispos de la zona? El primer obispo que estuvo acá, de aquí se viene para acá. Él fue el primer arzobispo. Ah, del año 26 al 39. ¿José María Caro? Ni más ni menos. Hasta ahí, hasta ese fe se fue como obispo. ¿Pero es José María Caro? Claro. De ahí para allá, ya cambia a los que fueron, los que son arzobispo. Sí, estoy aquí, fueron arzobispo. ¿Juanso del Caso de Razzoli? Este es el que menos tiempo estuvo aquí. ¿Tres años? Tres años. Porque él murió en un accidente, iba a ser una bendición camino a Condoriaco. ¿Ya? Antes no se usaban los celulares, entonces cuando él salió, ya se había ido cuando avisaron que no subiera porque estaba con mucha ayuda. Mucha ayuda, ya. Entonces vino él, ya era tarde, o sea, bueno. Y murió en el camino. Y murió en el camino. Y estuvo, mira, Juan Francisco Fresno. Que después fue cardenal. Que después fue cardenal de Chile. Aline, aquí se entiende súper bien, mira, estas tres naves, ¿no ves? Las dos naves laterales y la nave central de esta catedral de La Serena. Oye, qué buen dato eso de que los pilares eran de madera, reventido y estupado. Impresionante. O sea, no hay que creer todo lo que uno ve. Yo lo habría tocado y habría notado algo raro. Una sensación. Sí, vamos a hacer el mismo ejercicio que hizo Sergio. Suena como sandía. Muchísimas gracias, Sergio. Oye, pero, espérate, un poco. Esos sí que son bigotes, compañeros. Oye, ¿desde cuándo estás con esos bigotes? Hace como tres años. Pero, ¿inspirado en Federico Sánchez? No, qué pesado. No. Pero eso que, de todas las vueltas, es un arte. Es una acrobacia. Por supuesto. Porque además es un bigote finito. Así como, es como de francés antiguo. Sí, ¿cuál es mi inspiración? A él le gusta, nomás. Sí, me gusta. Me sentía muy normal sin nato de rasta, cinco años. ¿Tuviste rasta? Sí, me corté el pelo. Y me sentía muy fome, entonces. ¿Vamos con el bigote? Bigote, al tiro. ¿Estás turisteando o eres de acá? No, de acá. ¿De la Serena? Sí, de la Serena. ¿Te gusta la Serena? ¿Qué opinas? ¿Para vivir? Sí, me fascina. Esta ciudad es maravillosa. ¿Naciste acá? Sí, nací y criado acá. Vaya, ¿y te gusta? Y estudié acá. ¿Y te quedaste? Y me quedé acá. ¿Qué estudió? Arquitectura. Somos colegas. Mirá, tiene que haber algo aquí, oye. ¿Y usted también es arquitecto? Venga, pues, súbese a la conversa. ¿Y ustedes son amigos? ¿Por lobo? Colegas. ¿Solo colegas? Sí, solo colegas. ¿Están trabajando juntos? Sí, estamos trabajando juntos. Mira, que el amor nace en el trabajo. Claro, en el trabajo. ¿Por qué no? ¿Y estudiaron arquitectura acá? Sí, en la Universidad de la Serena. Oye, ustedes dos como arquitectos. ¿Qué nos dirían que vayamos a ver, aparte de lo tradicional? ¿Hay alguna construcción moderna, por ejemplo, que les llame la atención? O sea, yo me quedo siempre con lo clásico, en verdad. Yo soy fanático de los templos y aquí la Santo Domingo, en la esquina. Sí, vamos a ir a la zona. Es donde se nota el ángulo que tiene que ver el tamelo. De la trama, que eso ya también lo estuvimos hablando. Ah, mira, qué buena, 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 Emilio, buena. Qué bueno que alguien me apoye. Claro, me gustan esos puntos de la ciudad donde se pierde la vista. Aparte, aquí la Serena tiene una cualidad que de casi cada esquina se puede apreciar un templo. Claro. Entonces, todo donde te para, se puede ver San Francisco, San Agustín. Exactamente, más aquí arriba, que hay uno tres cuadras para arriba, está el otro media cuadra para abajo. Claro. Claro. Oye, y me sorprendió el parque Pedro de Valdivia. Ya. Que es un parque tan bonito, pero que lo tiene en medio... Sí, está un poco abandonado ahí. Está quedando segregado por la ciudad a poco. Y está en una de las terrazas más apreciables. O sea, está en el elemento, yo diría, más relevante, entre la Serena tradicional y efectivamente la Nueva Serena. Claro, y era la entrada antigua de la ciudad porque llegaba el tren ahí antiguamente. Pues exactamente, por ahí va la línea. Hay un espejo de agua, hay varios proyectos ahí. Maravilloso. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Federico, qué bonito este borde de la plaza. Sí. Estas edificaciones. Es que acuérdate que es muy bonito lo que pasa porque el Plan Serena lo que hace es de alguna manera... Ay, pero de una cosa, me has comentado varias veces el Plan Serena. ¿Qué es el Plan Serena? El Plan Serena es que Gabriel González Videla... ¿Ya? ¿Gavito? ¿Gavito, ah? Él... Serenense de corazón. Y su señora, ambos serenenses. De alguna manera impulsan un proyecto que pretende darle la dignidad y la altura que la Serena merecía. ¿Y eso a mitad del siglo XX? En 1941, por ahí dos. ¿Y qué incluyó el Plan Serena? Bueno, efectivamente, un remorzamiento de toda la ciudad, una reestructuración de ella, la instalación de determinadas instituciones, como por ejemplo la gobernación. Eso antes era un liceo. Ya. Y don Gabriel González Videla venía personalmente a las visitas de obra. Ah, qué bueno. Oye, y le ponía, y estaba a cargo un arquitecto que se llama Sepúlveda, de apellido Sepúlveda, y él cuenta que venía don Gabriel González Videla todas las semanas en su avión, y aterrizaba, y venía para acá, y iba a las obras, y si no avanzaban, se pegaba a sus raspacachos, todo. Oye, y... Espérate, es que yo quiero ver si es que nos dan la posibilidad de entrar... ¿Esto es el arzobispado? Permiso. ¿Usted cree que pueda mostrar el patio del arzobispado en la tele? ¿Sí? Mira, nos dejaron grabar, compadre. Pero mira qué facilidad. Esto es parte de lo que ocurrió, ¿sí? Con esta arquitectura. Mira qué belleza. Mira, compadre. Este es el arzobispado. Estamos justo al lado de... La catedral. Justo al lado. Mira qué belleza está este patio. Mírala. Qué fantástico. Ha hecho una pequeña capilla, media mexicana. O sea, una pequeña capilla no tan pequeña. Y yo diría que no es mexicano eso, compadre. Yo diría que eso es más bien... ¿De Panamá? Un poco. No, este estilo... ¿Estocolmo? No. Historicista de toda la Serena. Acuérdate que eso es lo entretenido. Bueno, si tú te fijas, la fachada está llena de ornamentos. Sin embargo, al llegar aquí, ¿sí? Te fijas que está bastante más limpio. Porque esto fue hecho en la década del 40, del 50. Ya, recientemente. Claro, es maravilloso. ¿Qué te parece este patio? Mira qué fantástico que al otro lado está la plaza de armas con el ajetreo. Y mira, si no fuese por esa radio que está ahí, se escucharían los pajaritos. Los pajaritos, nada más. Maravilloso. Entonces, quiero que nos demos una vueltita por la plaza, viendo estas fachadas historicas. Vamos. Ya, entonces, te fijas que aquí afuera hay bastante más ornamentos y más tratamiento de las superficies. ¿Para qué decir aquí, en este edificio del lado? Esto ya es como un palacete. Es que, pero si tú te fijas, es un palacete que tiene una lógica muy, cómo decirlo, españoleta, digamos, historicista. Sí, esto de las ventanas asomadas, ¿cómo se llaman? ¿Qué? ¿Esto es vos windows? Vos windows. Vos windows. Sí. ¿Y esto, sabes lo que es o no? Son los tribunales. No te puedo creer. Sí, pues. Hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Usted cree que podamos entrar y mostrar el patio de tribunales? Sí, pues es un equipo. Sí, claro, no hay problema. Muchas gracias. ¿Está bien que nos dejaron entrar? Sí, nos dejaron entrar. Vamos, vamos, Pancho. ¿Cómo le va? Oye, ¿qué color es el...? ¿El uniforme de los gendarmes? Verde boldo. Verde boldo. Ahí tenéis, al tiro. Verde boldo. Es bonito el verde. En España hay unos policías que usan, tengo la idea, un verde de este tono. Bonito, bonito el uniforme. Ya, con Parini, ven. Cosa importante. Este específicamente es un edificio del año 89, más o menos. Se entregó el 89, lo hizo Enrique Benavente, y lo hizo justo antes del Plan Serena, con este estilo historicista neocolonial, y por lo tanto, no sería raro que esto haya servido como referencia, en parte, al lenguaje que se le quería dar. Permiso, permiso, permiso. Oh, nos van a sonar todas las... No soné, y yo soy como de fierro entero, oiga. Mira, mira qué belleza este... Después de este acceso, este es Aguán. Yo quiero ir al patio, que es una belleza. Y ahí atrás está la municipalidad, tengo entendido, ¿no? Por lo tanto, los dos edificios son de Enrique Benavente. Mira. Ven para acá. Oye, pero es verdad, es como viajar a España esto. Sí, es una belleza de edificio. Mira, mira qué cosa más linda este patio. Se pasó. ¿Qué tal? Oye, que además está muy bien mantenido, pintado. Sí, además a mí me encanta ese contraste entre el blanco y el terracota, que le da un toque. Qué cosa más linda. Y tienen funcionando la pileta, que eso le da un toque. Maravilloso. Sí, porque muchas veces los jueces vienen para acá y aprovechan la pared y dicen, yo me lavo las manos. No. Pero, ¿cómo se te ocurre? Claro, cuando no pueden llegar a un buen veredicto. No, 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 pero qué fenómeno. Y aquí al lado funciona un casino, ruletas, todas esas cosas. Acá, ¿viste? La sala de pleno. No, hombre, esa es la sala del pleno de la corte de aquí, pues. ¿Cómo va a hacer? Fíjate que las cosas que... Señorita, ¿usted es la periodista de aquí? Sí, sí. Oiga, es que el compañero está inventando mucho. La pileta dice que es para que los jueces se laven las manos. No, no, para nada. No, para nada. Después dice que aquí hay un casino porque hay una sala del pleno. No, ese es el pleno de ministros de la corte de apelación. ¿Viste? Oiga, ¿y uno puede pasar por aquí a la municipalidad? No. Ah, ya, ¿no? Porque la municipalidad está justo... Sí, ahí, este es un puente. ¿Ya? Este puente pertenece a la corte de apelación, ¿eh? Conecta ambos lados. Y al otro lado se ve la municipalidad, que es lo mismo. Tiene una pileta, tiene lo mismo. Si quiere, puede subir al puente, podemos subir al puente y pueden ver. Ah, es como un espejo, el mismo arquitecto y todo. Exacto. Somos muy buenos vecinos. Sí. Y estamos de aniversario el mismo día. Mira. Exacto. ¿Ah, en serio? Exacto. Es una casualidad histórica. No, porque esta corte se creó... El regente de aquella época estableció que fuera el mismo día en honor al aniversario de la Ferema. Ah, se lo ha hecho con esa coincidencia. Exactamente. Y por eso somos la segunda corte más antigua del país, porque se había establecido para el 3 de septiembre. Sin embargo, se adelantó unos días y por eso somos la segunda corte, porque el 3 de septiembre está a Concepción también. ¿3 de septiembre de qué año? De 1849, cumplimos 157 años. Mira, mira. Y tú, ¿antes de eso era el lejano oeste? Antes de eso estaba la corte de apelaciones de Santiago solamente. Ah, sí. Exacto. Lejano. Bueno, no, gracias a ustedes, es maravilloso el edificio. Se pasó. ¿Cuál es el equipo de la Oficina de Comunicaciones? Está aquí... ¿El presidente de la corte? ¿El presidente de la corte? ¿Cómo está, señor? Oiga, pero por favor. Pero, presidente, ¿tú eres juez, este eres...? ¿El ministro? ¿Ministro? Nada de cosa, nada de juez. No, no, no. ¡Ministro! ¡Claro! Oiga, yo lo interrumpí en plena... No, pero no importa. No, pero qué suerte trabajar un edificio tan bonito. Cierto, ayer vinieron, de hecho, los abogados de la Policía de Investigación a nivel nacional, tenían su quinto congreso y lo hicieron en la Serena y conocieron acá. Nos venimos para acá, hicieron, porque claro, uno tiene un problemita, va a pensar, va a escuchar agüita. ¿Y tú eres de aquí, de la Serena? No, yo soy de Viña. Me trasladé para acá al principio del año pasado, asumí como ministro y ya me toca la presidencia este año. ¡Guau! Sí, sí, así es. Va a llegar, te lo comento, el tiro. Nosotros le encomendamos a un carabinero que iba pasando, que hiciera, ¿cómo dijo? Un denuncio, o algo así, para sacar una paleta que tapa la catedral. Claro, ya, perfecto. Entonces, y él era, él era teniente, teniente y le sacó hasta foto y le dijo, yo voy a oficiar. Ya, perfecto. Se va al policía local directamente y ahí eventualmente si alguien nos llega conforme nos llega a nosotros por un recurso. Además podríamos incluso ir con el mismo ministro y mostrarle la paleta. Nosotros nos presentamos de testigo al tiro, claro, porque es una paleta que ya está bien dejada en la mano de Dios y que está justo puesta al frente de la pequeña esplanada que hay en la plaza para ver la fachada a escorzo, la más bonita de todas, de la catedral. Sí, además no sirve a nada, está ahí y le pegan porquería y todo. Oiga, sería una hora. Hemos hecho todo el proceso. No, anotamos todo, lo registramos. Listo. Oye, yo te voy a dejar mi teléfono para que me llames como testigo. Cuando ya... Maravilloso. Muchas gracias. Un gusto de lo ser. Muchísimas gracias. ¿Cuándo se fundó Gendarmería? En el año 1843 y dos años después se instauró esta corte de apelaciones, ambos bajo el gobierno de don Manuel Gómez Prieto. O sea, están desde el principio aquí mismo, desde casi cuando lo se ve. De hecho, esta es, tengo entendido, la segunda corte de apelaciones de Chile, que le ganó por poquitito la de Concepción, si no me equivoco. Así es. Maravilloso. Oiga, lo felicito. Un gusto. Muchas gracias por todo, por la labor que se hace. A ver, Cosparini, hay una cosa que a mí me llama la atención, al lado de la belleza de los tribunales, de efectivamente la catedral. Mira, estos son los embates de la arquitectura postmoderna, date cuenta. A ver, te fijas que aquí siempre la arquitectura postmoderna guatea. ¿Pero es por el menjunje, por la mezcla de cosas? Yo creo que la arquitectura postmoderna, cuando es buena, pasa. Pero basta que no sea buena, sino que un milímetro menos de buena y es espantosa. O sea, ¿qué es lo más llamativo acá? Esta esquina. La esquina es espantosa. Claro, porque fíjate que lo de allá es malo nomás. Ahora, claro, no deja de ser pretencioso ese arco con el pilar al medio, muy postmoderno. Eso podría ser un emblema de la postmodernidad, ese arco con el pilar al medio y con balaucho. ¿Y por eso? ¿Por qué le ponen balaucho? Porque es postmoderno. Entonces, la postmodernidad, acuérdate, yo te he explicado tantas veces, es cuando el péndulo de la modernidad retorna y pasamos del less is more, que era menos es más, el racionalismo de la modernidad, a less is more, menos es aburrido. Así que póngale y volvamos a la tradición greco-latina y qué anda. Ya, pero la esquina quiero hacerla en curva igual. Y claro, pero aquí la esquina la voy a hacer en curva con un arco y medio punto en curva. Y después le pone esa trama de ventana con esta viga. No, 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 no. Esto es de verdad espantosa. Oye, está en la esquina de una calle que fue muy bueno para la gente que le pone nombre a las calles. En vez de gastar, es decir, a todos los Carreras que tienen nombres por su... Tainazo Carrera, etc. Los Carreras. Y los Carreras, ya. Los Carreras, para todos. Desde una, todos los Carreras en una calle. Los Carreras para todos. Claro. Y ahí, te fijáis, es maravilloso porque solamente en el cartel de las calles se nota el ángulo. Mira, te fijáis que los dos carteles están en ángulo recto. Sí. Entonces, esta calle, que no sé cómo se llama esta calle. Bueno, Prat. 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 Ya. Esta calle, que es Prat, esquina con los Carreras, fíjate, aquí se ve, pues mira, te fijas que está abierto el edificio, que no es ángulo recto. Entonces, el cartel, mira, dice que la calle debería estar por aquí para allá. Ah, claro. ¿Te fijáis? Y no. ¿Por qué? Porque en la Serena hay un descalce. Las manzanas son romboidales, por decirlo de alguna manera. Oye, seguimos, caminando para allá. Y entonces acá tenemos la... El gobierno regional. Que este sí que tengo entendido que es plan Serena, ya no me atrevo ya. Pero, básicamente, yo tengo entendido que aquí había un liceo. Y se transformó esto para transformarlo en el gobierno regional. Hola, ¿cómo le va? Hola. Yo escucho lo más bonito de la plaza, esto de que no hayan grandes edificios, entonces uno puede ver a la distancia. Y mira, ahí al otro lado se le secó la palmera. ¿A dónde? Al otro lado de la plaza. Mira, ahí ya se ve. Se secó. Acá está bien, pero la del fondo se secó. Esa palmera allá, fíjate que es raro. Se secó completamente. En la Serena no se dio bien la palmera. No, pero la del medio está bien. Claro. Ahora, yo quiero llevarte a la otra esquina diagonal. Vamos, compañeros. Mira, aquí sí que, aquí sí que se... Colapsó todo. Colapsó, mira. Porque este edificio de Correos de Chile... Que es bien feo. Sí. Yo diría que es peor todavía. Es anodino. ¿Ah? ¿Te fijáis? Ahora, tiene una cosa peligrosamente postmoderna. Sí, por la de los arcos. Estos arcos rebajados y luego esta cubierta de teja. Pero le puso el teja chilena. Sí, pero era anodino. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, fíjate que este sí que, como él es moderno o moderno tardío, dijo a mí que me importa el ángulo. Y agarró y eso es un edificio cuadrado. De planta cuadrada y, sin embargo, la salida... Está paralela a la calle. Está paralela a Prat. Sí. Mira, esta es la diferencia. Hay que tener la diferencia. Date cuenta. O sea, si yo mido aquí... Adelante, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí hay cinco metros. Pero esta línea sigue qué designio? Este. Mata. Ah, esa está paralela a Mata. Mira, en el fondo, estos cuadraditos que estáis viendo aquí son ortogonales, ¿cierto? Con ángulo recto. Pero las serenas, estas están así, diagonales. Estas siguen así, pero estas están diagonales. Es como si tuvieseis eso, mira. Sí. Pero todas. Todas. En diez metros, tení uno, dos, cinco metros allá, tres metros aquí. Ese es el ángulo. En solo diez metros hay una variación de dos metros. Porque este señor hizo el edificio cuadrado, no le interesó. Ah, y quería llegar perpendicular a esta, acá. Hizo así. Perfecto. Y entonces le quedó este remanente, que en diez metros hay una variación de dos metros. ¡Gel! Es muchísima. Ya, con Parini, esto es lamentable. ¿A dónde estamos ahora? Estamos justo en la calle Pedro Pablo Muñoz, ¿sí? Con Cordobés. ¿A una cuadra de la plaza? ¿A una cuadra de la plaza? A una cuadra de la plaza, en donde se produce, de alguna manera, este límite de esta esplanada en donde se fundó la ciudad. Ya. Y acuérdate que la ciudad tomó la decisión de venirse para arriba para evitar efectivamente las vicisitudes generadas por los piratas. Por ejemplo. Entonces se retiró del mar y se genera este. Y entonces, en este corte, se armó un parque muy bonito en un momento que era el parque Pedro de Valdivia. Que está un poco más abajo. Que es el de Oscar Prager, el gran paisajista alemán. Y que estamos viendo en el dron, está bien venido a menos. Es que ese es el punto. Mira, por favor, esa fachada. Mira cómo quedó esa fachada de piedra. Mira cómo tiene en esta banca. Mira. Toda rota. Mira cómo está todo rayado, con Parini. Mira. Todo destruido. Pero independiente de esto que ocurrió en los últimos años, el abandono de los parques es previo. Antes aquí me decían que había una laguna preciosa. En los años 40 había efectivamente una laguna ahí abajo. Ahora, es muy fuerte porque hay muy pocas ciudades que pueden darse el lujo de decir que tienen un parque de Oscar Prager. ¿Y se podrá recuperar bien? O sea, por supuesto que se puede recuperar. Yo creo que esto debería ser parte de una especie de nuevo plan serena. La recuperación del espacio público, el equipamiento de los parques, del parque de Oscar Prager. Todas estas cosas deberían ser. El jardín japonés parece dar un pelito mejor acá al lado. Sí, porque el jardín japonés es nuevo. Además, yo creo que el jardín japonés, independiente de que efectivamente hubo donaciones y todo, yo creo que es un homenaje a Oscar Prager. ¿Por qué? Porque Oscar Prager, siendo un paisajista alemán, estudió Zen y estudió... ¿Zen o no Zen? No, no, Zen. Zen, Zen. La cultura Zen. Ah, la cosa japonesa. Sí. Y estudió en Japón también. ¿Te fijáis? Él estudió en Italia, en Roma y estudió en Japón. Entonces, el parque japonés me parece que sería una linda manera de hermanar, de alguna manera, la obra de Oscar Prager y efectivamente su vínculo con la cultura japonesa. Entonces, invitación para la gente de la Serena, nuevo plan Serena 2. Claro. Nuevo plan Serena. Claro. El nuevo plan Serena... No, ya sé, el contraataque vuelve al ataque de la Serena. No, no, ya empezaste a enredar. No, plan Serena atrás de Chile. Comparini, viniendo entonces de Pedro Pablo Muñoz. Sí, caminando a la plaza. Caminando por Gregorio Cordobés, está este retorno de este edificio, ¿sí? Que de nuevo vuelve a expresar este descalce, porque este está hecho paralelo efectivamente a Muñoz y por lo tanto se produce ese descalce con Cordobés. Sin embargo, aparece este, que es uno de los edificios más antiguos de la Serena, al menos en pie. Oye, Comparini, es que... Oye, qué bonito este antes, como dices tú. Este antes. Este espacio, claro, yo le llamo, no sé, porque para mí estos son espacios del desierto. Delante, así le llamo, que básicamente es un espacio que hace aparecer las fachadas. Te fíjate, entonces se arma esta plazuela, que además es muy bonito porque tiene un borde construido, que tiene hasta comercio, estoy viendo. Y fíjate, una fuente de agua, la catedral está a una cuadra de aquí, ahí está la plaza. Sí, ahí está la plaza, unas esculturas también. Sí, esta tú sabés que es del siglo XVII. Por supuesto, hace un frío, todo tipo de embates. El Pirata Davis, el Pirata Davis, cuando lo forzaron a salir y lo empezaron a... El gallo, oye, desgraciado, el Pirata Davis, la quemó y se fue. ¿De enojado? Sí. Bueno, se ve que la torre es bastante más moderna. Es que está reconstruida, claro, pero es una belleza. Oye, y esta parte previa también es muy bonita. Sí, pues esta esplanada, atrio, llámale de como quieras. Claro, sí. Ahora, ¿vamos a entrar? Tú sabes que esta es de las iglesias, es una de las tantas, creo que son cinco iglesias de piedra aquí en la zona. ¿Esta es piedra caliza? Sí, claro. ¿De ahí venderá el pan? ¿Cuál? La yuya, la caliza. ¿Cuál? Ah, perdón. Yo no caí, oye. O sea, más bien caí, caí. Oye, mira qué belleza esto de... Son piedras irregulares, ¿ah? Ni siquiera era piedra canteada muy regularmente. Entonces se iba armando esto. Ahora, la pobre, fíjate cómo ahí arriba... ¡Ay! Ha sufrido unos embates. ¡Qué belleza! Ah, y aquí se ve súper bien el tema en el arco de la piedra clave. ¿La ves o no? Ah, la que es triangular. Mira, claro, que va... Y esa es la piedra que traba el arco. ¡Qué belleza! Y a mí me gusta eso, que las cosas que tenían un uso pasan a ser parte del lenguaje común. O sea, cuando algo es muy importante es la piedra angular. La piedra angular, claro. Y ahí está la piedra angular. Claro. Maravilloso. Qué bonita la puerta, ¿eh? Gruta de Lourdes. Pero, ¿por qué le hicieron un marmentín ahí al frente? Ah, no, porque este yo creo que puede ser de verdad, que sea de adobe. Acuérdate que a los de adobe había que ponerle techo. Ah, pero si no se derretía. Había que ponerle techo arriba, claro, porque si no se derretía. Mira, esta es la Gruta de Lourdes, que este es el lateral. A mí me interesaba ver esto. Mira, por favor, la belleza de este muro. ¡Qué belleza, oye! ¡Qué trabajo ir calzando todas las piedras! ¡Qué maravilla! Y mira la inocencia de esa ventanita chica ahí, que en el fondo hay una ventana a puerta. Parece, oye, y qué grueso el muro. Claro, bueno, porque es de piedra, pero mira arriba cómo tiene dos piedras y arriba tiene, en el dintel, otra piedra larga. ¿Para firmar bien? Claro. Y que eso es posible porque están por allá arriba, porque no podrían... Y mira cómo el alféizar también tiene toda una traba, ¿eh? ¿Lo ves allí abajo? El alféizar es abajo. El alféizar es abajo, dintel arriba. Alféizar, palabras árabes. ¡Ah! El alféizar es abajo. Sí, están en misa. Están en misa. Mira, mira la belleza. Mira la belleza. Mira el cielo. Se me pasó. Tiene una navecinta. No son tres naves. Qué bonito, ¿eh? Qué maravilla. El Señor, el Espíritu, el Espíritu. Federico, ¿qué? Y fíjate que nos permitieron acá que vayamos a conocer la remodelación que acaban de hacer del teatro. ¿De qué teatro? Este. Teatro de la Serena. Originalmente era un cine. ¿Este? Sí. Este es el famoso teatro centenario. A ver, perdón. Era un teatro que funcionaba también como cine. Por eso que la gente dice que era un cine. Era un cine. Se llamaba teatro. No, no, no. Pero también había teatro. Si tiene, mira, tiene escenario. Ese escenario lo hicimos nosotros. Era un escenario falso original. No te pongo... Bueno, como un escenario falso. Tenía la marca de un escenario, pero tenía un metro y medio de... De profundidad. Sí. Ah, y ustedes lo hicieron. Sí, tuvimos que agrandar el teatro. O sea, aquí podemos estar encorchando la razón por la que en Chile al cine se le llamaba teatro. Sí. Es que cuéntame, esto es un teatro del mil novecientos... Cuarenta y cinco. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve se construyó. Perfecto. Previo al Plan Serena. Previo. O sea... Un par de años antes. Eso te iba a decir, porque el Plan Serena parte con Gabriel González Videla. Claro. Que es el cuarenta y tanto hasta el cincuenta. Que lo gestionó la Mittie Markman, tu señora. Exactamente. Y, bueno, y él mismo porque tenían amor por la ciudad. Sí, era la ciudad de ellos. Con su casa está acá en la esquina. Exactamente. Por lo tanto, él es el que empuja esto. El Plan Serena lo lleva a cabo el arquitecto Sepúlveda, fundamentalmente. Y entonces, se hace esto un poquito antes. Un poquito antes. Lo hace la iglesia. Esto lo hace el arzodispado para dar una alternativa entretenida ante la juventud. Que además... Una alternativa al teatro nacional que quedaba allá en Balmacea. Que además es interesante lo que me está diciendo, porque podemos aprovechar de meter justamente parte de la historia. Porque la Serena, como fue una ciudad tan acontecida, llegó un momento que la gente no quería venir a vivir para acá. Entonces, la iglesia fue la que empezó de alguna manera a convocar y a hacer cosas para que la gente efectivamente viera a la Serena como una alternativa. Fue, en parte, la iglesia la que promovió venirse a vivir a la Serena. Mira quién cree. Entonces, cuando tú me dices que es la iglesia la que hace este teatro, me sale... Aunque sea en el siglo pasado, recién. Sí, pero ojo, porque la iglesia era muy importante. Desde siempre. Desde siempre. Tiene un rol fundamental en la ciudad. Exactamente. Y la hizo esto de una radio Nexa, que era la radio San Bartolomé. Perfecto. Que está en el mismo edificio... Por San Bartolomé de la Serena. Perfecto, maravilloso. Oye, entonces esto estaba medio abandonado, ya no funcionaba. Tuvo un desuso, tuvo una etapa donde, bueno, llegó la pandemia y lo tomó una empresa inmobiliaria tratando de hacerlo un centro comercial. ¿Un centro comercial? Un mor chino, decían. ¿Un mor chino? Claro. Y... ¿Y tú por qué te interesaste? Tú eres abogado. Sí, soy de la ciudad y vi que esto estaba... De partida no hay teatro, además municipal, en la Serena. Se usa el teatro municipal. El teatro del Liceo de Niñas, Gabriel La Mistral. Perfecto. Que es parte del plan Serena. Claro. Perfecto. Entonces, es un lugar que la cultura necesitaba. Maravilloso. Y por lo tanto, esto va a tener sus butacas. No, va a tener un uso mixto donde, por ejemplo, hoy día tenemos un concierto de un trapero regional donde esto va a estar libre. Ah, para que la gente pueda bailar. Claro. Y debajo del escenario tenemos guardadas sillas plegables para poder hacerlas para otro tipo de show. Perfecto. Ya está funcionando y la idea es que ojalá haya espectáculos de todo tipo. De todo tipo. La idea, como un centro único acá en la región, es necesario que sea lo más flexible posible. Poder montar exhibiciones en la sala. Y tiene aquí una mezanina. Sí. Tiene una platea alta. Y, bueno, el tercer piso, la sala de proyección lo transformamos en oficina y centro de grabación para hacer un medio digital. Y, mira, aquí se ve lo que comentaba afuera. La nave está chocada. Claro. Bueno, porque como está en la esquina, tiene una fachada a la calle cordobés y otra fachada a esta calle de la catedral. Y, por lo tanto, ahí hay un ángulo que tiene que absorber. Y ahí se ve el quiebre. Y el proceso de restauración nos tomó harto cabeza, digamos, porque queríamos rescatar algunos acentos patrimoniales antiguos. Por supuesto. Pero a la vez, por ejemplo, tuvimos que hacer baños en el primer piso donde antes no había, ¿no? Ajá. Tuviste que tirar para atrás, entonces, eso, para que quede un escenario. Y, además, adelantar una plataforma. Para poder tener espacio para poder subir. ¿Cuánta gente puede juntar acá? De pie, 1.200 personas, así abajo. ¡Ah, firma! Y con asientos, 600 personas. Oye, lo felicito, de verdad. No sé quiénes están detrás de esto. Usted me dice que es el administrador. Sí, no, estoy acá. Lo felicito. ¿Qué quiere que le diga? Fue hecho maravilloso que alguien se la juegue por rescatar patrimonio, por rescatar una pieza fundamental, además de un lugar tan icónico como es la Plaza de la Serena. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Te pasaste. Atrás de Chile, caballero. ¿Tvn? ¿Te puedo dar la foto con ustedes, no? Pero, por favor, póngale, Guinda Alfao. Federico Dacet. Ahí, ya, póngale. Ahí está, ahí está el fotógrafo oficial. Sí, me estoy tengo ahí. Ah, ya. Atrás de Chile, Federico Arcos y... Federico Arcos. Sánchez, Sánchez, Sánchez. Oiga, ya, ¿y ha visto entonces esto hace chingos? Sí, está viendo con la Tacama. Mira, excelente. ¿Y ahora va a tener de la Serena? Sí, vamos. ¿Y ustedes trabajan como arquitectos independientes? Trabajamos en una inmobiliaria. Ay, yo, hombre. Tan, 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 tan. Nos vendimos. Ya. Y, por lo tanto, la única manera es tener uno... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Para comp Deixa Sereno TODO anti preguntar! Ah, 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 ah! Gracias.